Buenas tardes, mi nombre es Mariana Niño Casas y vengo a hablarles acerca de la dictadura de Nicaragua. Esta comprendió el periodo entre 1937 a 1979. Voy a dividirlo en ciertas partes. Primero voy a hablar acerca de dos autores y sus obras que tuvieron relación con la dictadura de Nicaragua. Voy a hablar acerca de Nicaragua antes de la dictadura, durante la dictadura, su transición a una democracia, Nicaragua con democracia, como es Nicaragua hoy en día, y sus problemáticas actuales. Finalmente voy a dar una opinión al respecto, las conclusiones y la respectiva bibliografía. La primera obra, Dictadura del Caribe, estudio comparado de las tiranías de Juan Vicente Gómez, Gerardo Machado, Pulgencio Bautista, Janine Estrujillo, Los Somoza y Los Duvalier. Esta es una obra de Roberto González de Arana y Sergio Guerra Villavoy. Principalmente quiero señalar de esta obra la relación que tiene Estados Unidos, porque esto influyó mucho antes de la dictadura y un poco durante. Y bueno, Estados Unidos quería construir una vía canalera en una ruta interoceánica que tenía visionado para Nicaragua. Eso fue durante el gobierno liberal de José Santos Zelaya. Este como que no le agradó la idea y porque básicamente Estados Unidos querían poner un leonino en préstito, el cual es que todas las ganancias, las cosas buenas, el dinero, el capital que surjan de esa vía canalera, las recibe Estados Unidos y las cosas negativas le caen a Nicaragua. El segundo fue el tratado de Brian Chamorro de 1916. Eso fue durante el gobierno de Washington y también durante el gobierno liberal de José Santos Zelaya. Esto está relacionado con la ruta interoceánica y querían Estados Unidos construir una base naval en el Golfo de Fonseca. Tercero, el general Augustino Sandino rechaza el acuerdo que propone o impone Estados Unidos y básicamente a Estados Unidos no le gusta, así que toma represalias contra esto, pero muchos países apoyaron la decisión de general Augusto y se creó un comité llamado Manos Fuera de Nicaragua. El cuarto fue el asesinato del general Augusto, el cual el principal responsable es Anastasio Somoza y el embajador norteamericano en Nicaragua, Arthur Bills. La segunda obra es La montaña es algo más que una estepa verde de Omar Cabezas en 1982. Omar Cabezas fue un político, escritor militar y guerrillero nicaragüense, el cual en este libro plasmó su vivencia durante la dictadura de Somoza. Este fue como una visión personal y sentimiento, pero más que nada fue como una situación de todo el país. El trato de representarlo es lo que se estaba viviendo, no solamente personalmente, sino de todos los ciudadanos. Él se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, ahora Nicaragua antes de la dictadura. En 1838 se declara la independencia de Nicaragua y William Walker fue elegido primer presidente de Nicaragua en 1856. Antes de él hubo otros personajes que llevaron las riendas del país, pero no se les otorgó ese título oficial de presidente. En 1875 ingresó al mercado capitalista mundial, es decir, Nicaragua tuvo un desarrollo. Luego la Revolución Liberal de 1893 al mando de José Santos Zelaya. Algunos de los presidentes antes de la dictadura fueron José Santos Zelaya, el gobierno donde comenzó todo, José Madriz Rodríguez, el Congreso lo eligió luego de que Zelaya renunciara, y Juan José Estrada, su hermano José Dolores Estrada, le entregó la presidencia y pues fue elegido por una asamblea constituyente. Otros de los gobernantes fueron Adolfo Díaz, Diego Manuel Chamorro, José María Moncada, Emiliano Chamorro, Bartolomé Martínez, Juan Bautista. Durante este periodo de tiempo aproximadamente fueron unos 30 personas, 30 personajes, los cuales llevaron a cabo la presidencia o las riendas del país en 42 años. Algunos podrían volver a repetir esta presidencia hasta tres veces, ya que los periodos de tiempo eran irregulares. Podría ser 10 días, 2 años y así. En Nicaragua durante la dictadura de los Somoza era una familia, entonces estaba conformada principalmente el acto intelectual, el personaje principal fue Anastasio Somoza, que era el padre de Luis Somoza de Baile y Anastasio Somoza de Baile. Estos tres personajes fueron los encargados de la dictadura. El primero, que es Anastasio Somoza, tuvo el periodo de 1937 a 1947, y el segundo fue de 1950 a 1956. Luego, Luis Somoza, que era su hijo mayor, de 1956 a 1963. Por último, Anastasio Somoza, el hijo menor, de 1967 a 1973. Y su segundo periodo de presidencia fue de 1974 a 1979, cuando terminó la dictadura. El zosismo fue una de las dictaduras más sangrientas y macabras de América Latina. Estaba relacionado con la Guardia Nacional, la cual se encargaba de torturar, asesinar, o básicamente eliminar a aquellos que estuvieran en contra de esta dictadura. A parte de la guerra, esta Guardia Nacional, hubo otros, por decir así, fuerzas o poderes sobre los ciudadanos, los cuales eran la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, Mano Blanca, Seguridad Nacional y Servicio Anticomunista. Bueno, el lema del sosmosismo era plata para los amigos, plomo para los enemigos y palo para los indiferentes. La Revolución Sandinista. Estaba conformada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue en 1978 y gracias a esto acabó la presidencia, la dictadura de Anastasio Somoza. Con esta se creó el Gobierno de Reconstrucción Nacional, en el cual gobernaba un grupo de personas. Esta fue de 1979 a 1985. Nicaragua y su transición a la democracia. Esta se logra gracias a tres cosas principales. El fin del bloque socialista, la declaración de San José y los acuerdos de tela y Playa del Sol, y la constitución de 1987. En esta es muy importante recalcar que se aprobó el voto, ya que los ciudadanos antes no podían participar en las elecciones de su presidente. Esto se hacía mediante una asamblea constituyente, donde lo eligieron un pequeño grupo de personas. La democracia hoy en día. El presidente Daniel Ortega, su primer gobierno fue de 1985 a 1990, y el segundo de 2007 hasta la actualidad. Se considera que a pesar de que existen los mecanismos de participación, y la democracia no se espera, no sé cómo no es muy esperado, los resultados ya que no se respetan y ejercen del todo, esto gracias en parte al EPSL. En realidad es una dictadura que se vivió antes y ahora hay una nueva, de una dictadura a otra. Se compara mucho la dictadura de Ortega, lo que se dice que es una dictadura con la dictadura de Somoza. Las problemáticas actuales. Intimidación a los ciudadanos que exigen una mejora del sistema democrático. Muchos de los discursos o promesas hechas a los ciudadanos son mentira. Y la violación de los derechos civiles, y por último, una incidencia militar y armada. En mi opinión, Nicaragua en los dos últimos siglos ha sufrido de formas devastadoras, y a pesar de que ha habido progreso en ciertos ámbitos, no significa que su historia deba ser olvidada, ni mucho menos tomada como algo que era necesario que pasara, tampoco que se repita. Conclusiones. Lastimosamente, tener que combatir sangre con sangre y muerte con muerte fue la clave para llegar al final de la dictadura. Nicaragua tuvo una de las peores historias sociales y políticas de Latinoamérica. Y por último, el hombre tiene dos lados, la víctima y el victimario. Al final, la bibliografía. Y eso fue todo. Muchísimas gracias.